Con gran expectativa entre la población aymara, se cumplió con el anhelado lanzamiento de la filial de la UNAPUNO en esta parte de la región de Puno, acto protocolar que se cumplió con la presencia del rector Dr. Paulino Machacari, quien realizó la entrega al alcalde de la provincia un pergamino donde está impregnado el texto de la resolución de Asamblea Universitaria, que en su artículo primero dice, aprobar la creación de la filial descentralizada de la Universidad Nacional del Altiplano Puno en la provincia de Chicuito, Juli. Hoy, en el mejor mes del año, el mes de agosto, un mes próspero, un mes de la buena suerte, un mes de la abundancia. La Universidad Nacional del Altiplano de Puno, filial Chicuito, Juli, se hace realidad para la educación de los hijos de todos los pueblos aymaras. Este histórico acontecimiento sucedió en la Plaza de Armas de la ciudad de Juli, capital de la provincia de Chicuito. En esta ocasión, hemos venido acompañado con el director de la escuela de posgrado, con los señores decanos de facultad, con todo el equipo técnico de la primera Casa Superior de Estudios de la región de Puno. Y por ello, en este día histórico para Juli, anunciamos el funcionamiento de la filial Chicuito, Juli, de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Con tres primeras carreras profesionales. La carrera profesional de Ciencias Contables. La carrera profesional de Arquitectura y Urbanismo. La carrera profesional de Ingeniería Agroindustrial. Estas tres escuelas profesionales van a funcionar a partir de este año 2024, a partir de este mes. Indicó que en su gestión se ha logrado la descentralización de esta Casa de Estudios, iniciando con la apertura del centro preuniversitario en diferentes provincias de la región de Puno y ahora con la consolidación de esta filial para la zona sur y la provincia de Asángaro para la zona norte. Siendo una prioridad la formación de profesionales calificados que sean el soporte para el desarrollo integral de Puno y el país. Y el día sábado, 17 de agosto, el Consejo Universitario ha aprobado el examen de admisión para la filial Chicuito, Juli, aquí en el Coliseo de la provincia de Chicuito, Juli. Y ahí se va a llevar el primer examen de admisión. Y paralelamente, conforme a los estándares que exige Zunero, las condiciones básicas de calidad, en esta provincia de Chicuito, Juli, se va a garantizar la gratuidad de la educación con una educación de calidad, al igual que la sede principal, que la sede central. También se va a garantizar aquí en Chicuito, Juli, una educación de primer nivel, una educación de calidad, una educación gratuita para todos los hijos del pueblo de Aymara. A nombre de la población Aymara, el alcalde provincial, ingeniero Víctor Raúl Lanchapuri Zapata, agradeció al doctor Paulino Machacari y a todas las autoridades universitarias por hacer realidad el anhelado filial de la UNA. Quiero agradecer infinitamente, a nombre de cada uno de ustedes, a nuestra primera autoridad universitaria, brindémosles un fuerte aplauso a nuestro señor rector y a todos nuestros hermanos y hermanas de la Universidad Nacional Antiplano. Asimismo, condecoró con la medalla de la ciudad a toda la comitiva universitaria. También dio cuenta que la comuna local otorgó en calidad de donación un terreno de 4.5 hectáreas para la edificación de la futura ciudad universitaria que estará al servicio de la juventud. El Consejo Universitario aprobó el funcionamiento de las Escuelas Profesionales de Arquitectura y Urbanismo, Ingeniería Agroindustrial y Ciencias Contables, ofertando 30 vacantes para su primer proceso de admisión. Asimismo, para la enseñanza universitaria de calidad, se ha convocado a concurso público de cátedra para seleccionar a los mejores profesionales. Este convenio específico para el funcionamiento y también de nuestra filial Chucuito Juli, hemos visitado a nuestro señor rector, a todas las autoridades, que han hecho posible, hermanos, que aquí en nuestra provincia nuestros estudiantes tengan ese acceso. Hoy ya lo tenemos firmado y ustedes han sido testigos, hermanos, este día 12 de agosto, que quedará en la historia de nuestra provincia de Chucuito Juli, hemos recepcionado, hermanos, esta resolución de creación, que perdurará por años y siglos, hermanos, para nuestros hijos y nuestras hijas. Para el 17 de agosto, se oficializó el primer examen general de admisión, que se desarrollará en el Coliseo Cerrado, ubicado en la esquina del Girón Pucará, con la avenida Alfonso Ugarte. A la actividad se dieron cita el director de la Escuela de Postgrado, Dr. Walter Tudela Mamani, el presidente de la Comisión de Creación de Filiales, Dr. Edgar Cayo Huanca Ábalos, los decanos de las Facultades de Ciencias Agrarias, Dr. Javier Mamani Paredes, Ingeniería Civil y Arquitectura, Dr. Ricardo Romero Loaiza, Ciencias Contables, Dr. Alili Maribel Trigo Sánchez, Ingeniería Química, Teófilo Donaires Flores, FIMES, Magíster Edgar Holguín Holguín, entre otras autoridades y funcionarios.